Mi nombre es René Miranda Jaimes, trabajo en el Instituto Federal Electoral y mi cargo es Coordinador General de la Unidad de Servicios de Informática. El Instituto Federal Electoral es el órgano del Estado mexicano encargado de organizar las elecciones federales. Nuestra función es organizar los comicios mediante los cuales se elige al presidente de la República, a los senadores y a los diputados federales. Es un organismo autónomo, independiente, que tiene presencia en todo el país, tiene presencia en las 32 entidades federativas, tenemos más de 400 oficinas permanentes a lo largo y ancho del país. Para el Instituto Federal Electoral el uso de tecnología es de la mayor importancia. Es una institución pública, por supuesto que operamos con recursos públicos, por lo cual estamos obligados a buscar una eficiencia cada vez mayor en nuestros procesos operativos. Aunado a esto, evidentemente hay momentos muy críticos en la operación del Instituto Federal Electoral, principalmente en los días de las elecciones. Es por eso que los sistemas de emisión crítica se vuelven muy importantes para nosotros. Primero, buscar optimización de nuestros procedimientos, hacerlos con mayor calidad y de una manera más económica. Y por otro lado, tener la garantía de que esos sistemas van a estar funcionando de manera ininterrumpida. En el Instituto Federal Electoral buscamos una solución que nos permitiera integrar, consolidar centralmente la gran mayoría de nuestros sistemas y servicios que teníamos de manera descentralizada. De tal suerte que buscábamos soluciones que nos permitieran, con un gran nivel de robustez, de seguridad y con menores costos, poder consolidar servicios que estaban operando en 300 oficinas, que daban servicio a más de 30.000 usuarios, y por lo cual necesitábamos de infraestructura bajo esquemas de nubes privadas, que fue lo que decidimos, con esquemas de virtualización, y que nos permitieran seguir dando estos servicios con los mismos niveles de calidad y seguridad y confianza a los más de 30.000 usuarios. Como parte del estudio de mercado que hicimos para adquirir la tecnología que ahora tenemos, evaluamos diversos fabricantes. Encontramos en la suite de Red Hat herramientas maduras, herramientas que ofrecen un grado de integridad y de integración muy alto. Básicamente incorporamos toda la suite de Red Hat Enterprise con virtualización, las herramientas de G-Boss como middleware para nuestras aplicaciones, con lo cual tenemos una plataforma homogénea, una plataforma integral robusta, en donde el tema de la seguridad nos pareció que tiene un componente muy importante en esta suite, que nos permite operar de manera ininterrumpida durante los días críticos del proceso electoral. De los principales beneficios que obtuvimos con la implementación de este esquema de nube privada, con esquemas de virtualización, podemos resaltar la reducción de los tiempos de implementación de los aplicativos. Estamos hablando de entre un 30% de reducción de los tiempos de implementación, aunado a que tenemos un índice de disponibilidad de nuestros aplicativos del 99%. También tuvimos beneficios respecto a poder atender una cantidad muy importante de usuarios. Nuestro portal de internet durante los días de la jornada electoral y días posteriores llegó a recibir hasta 500.000 usuarios concurrentes y nuestros portales que funcionaron en esta arquitectura virtualizada daban tiempos de respuesta que oscilaban entre los dos segundos por petición. Entonces tuvimos una infraestructura muy robusta, muy segura, que pudo satisfacer las necesidades de la ciudadanía en esos días. Estoy convencido de que la decisión fue correcta, incorporar tecnologías como las que ofrece Red Hat para los sistemas de emisión crítica como los que manejamos. No tengo duda de que cualquier institución pública o privada que requiera de herramientas robustas, flexibles, escalables, puede incorporar este tipo de tecnologías. Nosotros tuvimos un proceso electoral bastante exitoso en materia de tecnología de información y seguramente vamos a seguir trabajando con Red Hat en proyectos venideros.